Gracias. Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Dudanca Fernández. Silencio, por favor. Gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ¿va a asumir usted alguna responsabilidad por los casos de corrupción que hay en Castilla y León vinculados a su partido? Gracias. Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias. Quiero en primer lugar felicitar a su señoría por la reelección al frente de su partido en Castilla y León. Dicho esto, señor Dudanca, es verdad que a usted le gusta mucho el traje de inquisidor, ese que usted se quita cuando condenan a Sánchez por infringir la ley electoral. Yo lo que le pido es calma y que deje trabajar a la justicia. Y lo que le puedo decir también es que voy a asumir mis responsabilidades ante las personas de Castilla y León para proteger su salud, para ayudar a las personas del campo, para proteger a las familias, para ayudar a las empresas. Eso que ni usted ni Sánchez pueden decir. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Dudanca Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, para ayudar a la gente de Castilla y León lo primero que hace falta es decencia. En segundo lugar, yo le agradezco la cortesía por su felicitación. Sé que no es sincera porque ustedes, mire, que llevan tiempo deseando e intentando que yo me marche de aquí. No me voy a ir hasta que les eche a ustedes del gobierno de Castilla y León, ya se lo digo. Y también le digo que me gustaría desearle también a usted suerte en su congreso autonómico, pero lo único que le puedo desear es que esta vez por lo menos no haga trampas. Eso es lo único que le puedo desear. Ahora, déjenme contar que yo llevo aquí ya unos años y cuando llegué y empecé a hablar de corrupción, aquí había una especie de ley del silencio. Aquí no se podía hablar de corrupción en esta Cámara ni en esta comunidad, no porque no la hubiera, sino porque estaba como mal visto. De hecho, recibí no pocas llamadas, algunas en mal tono, las más educadas que venían a decirme, déjelo, señor Tudanca, que de esto en Castilla y León es mejor no hablar. Era como si lo que fuera de mal gusto no era la corrupción en sí misma, sino aquellos que la denunciábamos, señor Mañueco. Pero ni me callé entonces, ni me voy a callar ahora. ¿Por qué? Después tuve que escuchar cómo el Partido Popular salía a presumir una y otra vez de que había dejado esta tierra fuera del mapa de la corrupción. ¿Se acuerdan? Menos mal, señor Mañueco. Luego recibí una carta amenazándome con acciones judiciales del señor Merino, ex vicepresidente de esta comunidad autónoma del Partido Popular, que hoy ya está condenado por la trama Gürtel de corrupción del Partido Popular. Por cierto, que le condenaron por hacer de intermediario para la adjudicación de obras y uno sigue preguntándose quién adjudicaba esas obras por las que el señor Merino fue condenado. Pero miren cómo estamos hoy, señor Mañueco, miren cómo estamos hoy. Tenemos en los tribunales el caso de la Perla Negra y del polígono de Portillo, donde un presidente de esta comunidad autónoma va a tener que testificar. Y no me alegro nada. Tenemos la trama eólica donde se han pedido ya multas por importe de 848 millones de euros y 138 años de cárcel para exaltos cargos del Partido Popular, del gobierno de esta tierra. Y que se han pedido nada más y nada menos que 24 millones de euros de fianza al gobierno de todos los castellanos y los leoneses. Usted debería sentarse a testificar para dar cuentas de lo que ha hecho la Junta de Castilla y León y deberían pagar a Escote los 24 millones de euros de fianza. Si quieren con sus socios, que seguro que están también muy contentos de hacer su aportación por cómplices. Hemos visto cómo el mandamás, uno de los mandamases de la televisión que pagamos entre todos, ha reconocido ya delitos en la trama Gürtel de financiación del Partido Popular. Y, por último, el caso de las primarias. El suyo, señor Mañueco. Porque en todos estos casos de corrupción ustedes intentaban convencernos de que aquello era el PP del pasado. Pero en esto ya digo yo que no. Es su Partido Popular, señor Mañueco. Ya dice el juez que hay trampas. Ahora veremos si hay delitos. Porque el juez ha dicho que hay indicios racionales de la comisión de un delito de financiación ilegal. Ha sido imputado el Partido Popular de Salamanca, su Partido Popular, señor Mañueco, por las primarias que le eligieron a usted como candidato, sus primarias, señor Mañueco. Y todo esto lo dicen los jueces. No lo dice el Partido Socialista. No lo digo yo. Ustedes querían que nos calláramos. Pero no nos callamos entonces y no nos vamos a callar ahora, señor Mañueco. Y como ya le conozco también, ya sabía lo que iba a decir. Porque es que ahora va a resultar que la culpa de que el Partido Popular tenga casos de corrupción, la culpa de que en el Partido Popular, insisto, no todos, pero sí en el Partido Popular haya ladrones, va a ser también del sachismo. Es que de verdad, señor Mañueco, que no, que no. Es de ustedes, que es del Partido Popular. Mire, señor Mañueco, no me alegro de su corrupción, no me alegro de los casos de corrupción que asolan a Castilla y León. Todo lo contrario, me entristecen profundamente. Me indignan profundamente, sobre todo por esta tierra. Y es por esta tierra, por esta gente, por nuestras instituciones, las que ustedes están manchando, por lo que usted debería dimitir, señor Mañueco. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Señoría, usted viene hoy con una sobredosis de sanchismo. Habla usted de decencia. ¿Es acaso decencia que Sánchez ponga sus intereses por encima de los intereses de España? ¿Son acaso decentes los pactos que hace Sánchez con esos socios que algunos son espúreos? ¿Es acaso decente lo que hace usted, señor Tudanca, que se esmera en perjudicar la imagen de Castilla y León poniendo por encima de sus propios intereses, si es que son tal para cual, señor Tudanca? Gracias. Pero no se esfuerce. No vamos a bajar para el barro. Una vez le dije que su problema era que no tenía un modelo sanitario. Usted no tiene ese problema. Su problema es que no tiene un proyecto para Castilla y León y se dedica a cubrir con sombras oscuras y tenebrosas toda nuestra comunidad. Pero no lo va a conseguir. Y le vuelvo a insistir. Yo voy a asumir mis responsabilidades ante las personas de esta tierra. Cosa que no está haciendo Sánchez. Porque cuando hablamos de la pandemia hemos visto cómo se ha escondido detrás de los que tenemos responsabilidades en los gobiernos autonómicos y nos ha dejado solos. Cuando vemos los presupuestos de este país hemos visto cómo capitaneaba un reparto injusto con Castilla y León y nosotros lo hemos denunciado. Hemos visto también cómo abandona a las familias de Castilla y León y de España ante el facturón de la luz y nosotros las protegemos. Hemos visto también cómo se olvida de los agricultores y de los ganaderos y nosotros les apoyamos. Y hemos visto también cómo torpedea a las empresas subiéndoles los impuestos y las cotizaciones. Y nosotros incentivamos a esas empresas. Señor Tudanca, entre Castilla y León y Sánchez, por una vez y sin que sirva de precedente, elija Castilla y León. Se lo suplicamos. Muchas gracias.